Cuánto me cuesta dejarte Hoy que se cumple la historia Dicen que voy a olvidarte Yo sé que olvidarte es mi derrota Para olvidarte requiero Perder todas mis memorias Y comenzar desde cero A respirar el aire que te sobra Un adiós sin mirar atrás Es lo que queda de los dos Para volver a comenzar a estar sin ti amor Sin mirar atrás Cueste lo que cueste Y cuánto me cuesta dejarte Pensando en el precio exacto Que debo pagar por dejarte Creo que pago la vida Y no me alcanza aún para olvidarte Para olvidarte requiero Nunca haberte conocido Cómo me cuesta el destierro A el que te arrojo a morir Cariño amigo Un adiós sin mirar atrás Un adiós sin mirar atrás Es lo que queda de los dos Para volver a comenzar a estar Sin ti amor Sin mirar atrás Sin mirar atrás Cómo me cuesta Cómo me cuesta dejar tu amor Cómo me cuesta Cómo me cuesta dejar tu amor 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 Me paso la noche pensando Si fue amor o fantasía Entre tú y yo Cómo me cuesta dejar tu amor Para olvidarte requiero Empezarte desde cero Pa'lante sin mirar atrás ¡Cómica! 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 Cómo me cuesta dejar tu amor Y cueste lo que cueste, cueste lo que cueste Ya te olvidaré Cómo me cuesta dejar tu amor Porque uno busca lleno de esperanzas el amor Que nunca tendrá Cómo me cuesta dejar tu amor Y seguiré, y seguiré, y seguiré mi camino Sin mirar atrás Sin mirar atrás